La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, en este instante, 14 minutos ya después de las 6 de la tarde, tiempo en el centro de la República Mexicana. No quiero iniciar hoy sin unirme a la pena que embarga a toda la comunidad católica del estado y, por supuesto, a familiares, amigos y a la población de Jalpa por la reciente pérdida de un hombre que entregó su vida precisamente a Dios. El pueblo de Jalpa pierde hoy a uno de sus guías espirituales, el padre Enrique Descanse en Paz. Este hombre que dejó muchas enseñanzas a su familia, a su grey, a la gente que estaba ahí cerquita. Vaya, pues, nuestra condolencia. Un abrazo para familiares que seguramente van a extrañar la figura de este hombre emblemático aquí en el municipio de Jalpa, sobre todo por la condición y las últimas condiciones de su salud y que no abandonaba esa tarea, su obligación para con Dios. Estamos preparados y listos en esta edición de lunes ya 13 de junio. Un día que escogieron ya algunos sacerdotes, como el padre Ramiro, hace dos años, que se nos adelantó en el camino. Hoy lo hace también otro de la misma parroquia de San Antonio, el padre Enrique. Celebrando hoy a todos los toños, Antonio de Padua, semana 24, día 165, la distancia. Señoras, señores, 201 días. Es Chuy Esparza quien me acompaña hoy en la producción técnica del programa y un servidor de ustedes, el de La Voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy unirán esfuerzos el gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Relaciones Exteriores en apoyo al zacatecano detenido allá en Nicaragua. Cumple Miguel Alonso con la comunidad zacatecana radicada en la Ciudad de México. Recibe Alejandro Tello, constancia de mayoría, como gobernador electo. Celebran el barrio de San Antonio, su fiesta patronal. Tragedia en el libramiento de Tabasco. Cuatro personas perdieron la vida, lamentablemente dos de ellos eran menor de edad. Se dice que el alcohol tuvo que ver con este asunto en donde un Jetta modelo 97 se impactó, imagina usted, de frente contra un trailer cargado de fruta. El resultado, se lo comenté, cuatro personas fallecidas. Éxitosa la edición número 27 de la Carrera de la Fe. Más de 500 corredores se dieron cita como cada año en el cerro del Santuario de Jalpa para desde allá, 12 kilómetros, venir recorriendo con la Antorcha de la Fe para arribar ahí a las inmediaciones de la parroquia de San Antonio. Mata la desnutrición a 469 zacatecanos en cuatro años. Éxitosa también la jornada de adopción canina. Hoy platicaremos en el estudio con Celeste Navarro, Miss Ten Mundial Zacatecas 2016. Hice un concurso interesante ahí de damas, obvio, por supuesto, guapas y talentosas, pero lo interesante es que Celeste Navarro de Jalpa, bueno, pues, se alzó con este título en esta edición. Y bueno, déjame decir, está con nosotros en el estudio también el doctor Alejandro Medina, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde. Él es parte del Comité Organizador de la Carrera de Ciclismo en esta segunda etapa que está llevando ciclismo de montaña en Jalpa y que, bueno, al igual que otras épocas y otros tiempos, la hicieran precisamente de esta forma. Así que hay mucho para que usted nos acompañe y vamos, si le parece entrar en materia, lo hacemos precisamente con el doctor Alejandro, a quien saludo primero y que nos viene a dar detalles de este evento de ciclismo que tendrá Jalpa por bien vivir. Doctor, otra vez, porque el año pasado, bueno, no fue por estas fechas, ¿no?, pero tuvo lugar una carrera de la misma talla, ¿no?, más o menos. Sí, buenas tardes, licenciado. Gracias por dejarme participar aquí en tu programa y un saludo a toda la gente de aquí de la región y principalmente a los ciclistas que los esperamos aquí en Jalpa. Sí, el año pasado fue en el mes de marzo. Marzo, ¿eh? Ahora nos toca en el mes de junio. La carrera es para el domingo 19 de junio. No es una exhibición, no es... Bueno, sí es una exhibición, pero me refiero... Es una carrera, cuenta, es con premio, pues. Sí, es una competencia que está por categorías. Se manejan las categorías infantiles que va de 5 a 6 años, de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Eso es aquí en Jalpa, cerca del centro y el río. Y ya las otras categorías es en dos bloques. El primer bloque va a la categoría élite, que allí vamos a tener al campeón nacional. Ahora tenemos... Esperamos un grupo muy nutrido en sí, en general, de todas las categorías de unos 400 corredores. O sea, más que la vez anterior. Más que la vez anterior. La vez anterior andamos sobre 300, no más o menos. Sí, y la pista es en las faltas del Cerro del Santuario, que está muy buena la pista y los élite van a 5 vueltas, la juvenil mayor va a 3 vueltas, los 20, 4, los de 30 años van a 3 vueltas, los de 40 años a 3 vueltas, los de 50 a 2 vueltas, la femenil libre va a 2 vueltas. ¡Órale! En el segundo bloque, el primer bloque arranca a las 9 con 30 minutos, que es el... Y el segundo bloque sale a las 11, el segundo bloque entran los intermedios a 2 vueltas, la juvenil menor a 2 vueltas, los principiantes a una vuelta, y la femenil principiantes a otra vuelta. Tenemos una categoría muy importante de gente que pesa más de 100 kilos, que son los gorditos el élite. ¡Órale! Esos van a una vuelta en la pista grande y tenemos otra categoría que corre con bicicletas de llanta gruesa, que es la Fat Boy. ¡Ay, ay, ay! Y eso va a ser aquí abajo en el río a 5 vueltas y la femenil que también corre Fat Boy. Oye, pues suena muy interesante, doctor. Aquí, decirle a la gente... Sí, tienen una premiación de 20 mil pesos. ¡Órale! Entonces, repartido entre todas las categorías. Pues decirle a la gente que nos acompañe, que vaya a disfrutar la carrera y que vaya a aplaudirles a los locales, porque tenemos en juvenil menor, tenemos a José Antonio Cabrera, que está corriendo, a Pedalito, que está corriendo a nivel nacional y que le está yendo muy bien. Y en élite tenemos al optometrista Abraham Medina Guerrero, que también está corriendo muy bien y pues que vayan a aplaudirles. En sí, el total de los corredores de Jalpa van a ser 25 corredores. ¡Oye, eso suena muy bien! Participa... Sí, sí, adentro, doctor. Participa Juchipila, participa Villanueva, Sombrerete, Río Grande, Frenillo, Jerez, Tlaltenango. El grueso de la población viene del estado de Aguascalientes. ¡Órale! ¿De dónde más esperan pedalistas? Entiendo que es una justa nacional, pero por la cercanía del estado... Por la cercanía de Jalisco y lo que es Zacatecas y Aguascalientes. Algunas gentes de San Luis Potasí. También tenemos gente y de Guanajuato. Un evento que vale la pena. ¿Hay bicicletas para observar? ¿Hay corredores? Hay corredores, hay bicicletas, los costos de las bicicletas que están corriendo aquí pues andan pegados entre 50 y 60 mil pesos hasta 100 mil pesos. ¡Caramba! O sea, son bicicletas de muy buena calidad pero los ciclistas también son ciclistas con mucha destreza técnica en el cerro para manejar la bicicleta. ¿Este domingo 18, Héctor? Este domingo y arrancamos con los infantiles. ¡Ah, órale! Sí, sí, sí. Perdón, domingo 19, ¿verdad? Domingo 19, perdón. Domingo 19. Sí, domingo 19. Este domingo y esperamos que la gente de la región pues venga a disfrutar esa carrera no donde quiera hay carreras de este tipo. Entonces esperamos que la gente venga a disfrutar que hagan el día de campo que se vayan ahí a limpio vamos a tener un límite de la subida limpio por seguridad de los corredores que la gente no va a poder subir ya en vehículos después de 9.30. Entonces antes de las 9.30 hay que subir en vehículo arriba y se acomodan donde les parezca mejor y está muy buena la pista en la carrera pasada se fueron encantados de esa pista. Pues qué bueno pues ahí está la invitación doctor domingo 19 desde las 8 de la mañana hay que estar ahí o antes, ¿no? Si se puede estar. Sí, pues de las 8 de la mañana que estén las personas para que vean la competencia y esperamos este pues que vayan a aplaudir a los de aquí. Un esfuerzo grande doctor porque hay que organizar hay que centros de abastecimiento Sí, vamos a tener 5 puntos de hidratación porque va a estar calientito y hay 5 puntos de hidratación se tiene la seguridad nos va a apoyar Presidencia Municipal de aquí de Jalpa Zacatecas nos está apoyando Cruz Roja Protección Civil Tránsito Sedena y Sedena la seguridad pública está con nosotros entonces tenemos pues estamos contentos por el apoyo de todo el mundo de aquí de Jalpa Oye, pues era muy bien y si llueve doctor Y si llueve la carrera no se para la carrera la lluvia no detiene a los ciclistas Órale Ya está Esperamos en Dios que todo salga bien Muy bien Ahí está la invitación doctor, te agradezco mucho y vamos a estar muy bien Muchas gracias licenciado por invitarnos por aquí Gracias Órale, ahí está Hasta luego El doctor Alejandro Medina y esta invitación pues a esta segunda etapa interesante de esta carrera de ciclismo que tendrá lugar en Jalpa el próximo el próximo domingo 19 de junio por cierto Día del Padre Bien y vamos a la información le comento que en la Ciudad de México el gobernador Miguel Alonso Reyes se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Maciu para solicitar su intervención en el caso del estudiante zacatecano Giovanni Torres Becerra quien se encuentra detenido sin causa justificada en Nicaragua el gobierno del estado el gobierno del estado de Zacatecas desde el momento de conocer la situación ha realizado diferentes acciones para dar certeza y apoyo a la familia del estudiante que lleva a cabo sus prácticas en el país centroamericano el gobernador Miguel Alonso Reyes y la secretaria Ruiz Maciu revisaron las acciones que el gobierno del estado y la cancillería ha realizado y acordaron sumar esfuerzos para avanzar en la solución del caso del joven zacatecano en este encuentro el titular del poder ejecutivo estatal refuerza las acciones que el gobierno del estado sin duda alguna ha realizado en este encuentro el titular del poder ejecutivo bueno pues de alguna manera planteó a la secretaria de relaciones exteriores quien por cierto ofreció toda la disposición y apoyo que el gobierno estatal y los familiares requieran además de acordar un seguimiento puntual y conjunto a las acciones que este caso o de este caso se deriven y bueno también le comento que el gobernador este fin de semana Miguel Alonso encabezó los festejos del día del zacatecaso en la ciudad de México ve usted la cantidad de zacatecanos que radican en esta parte del centro del país en donde aseguró que aunque es su último evento de este tipo como gobernador seguirá apoyando a zacatecas y su gente desde cualquier trinchera como cada año el jefe de ejecutivo estatal se trasladó hasta la tercera sección del bosque de Chapultepec en donde convivió de manera cercana con los miles de zacatecanos que se dan cita año con año a la celebración esta tradición que ya data escuche usted de los 66 años y bueno déjeme decirle a usted también que este fin de semana el consejo general del instituto electoral del estado de zacatecas el IES por sus ciclas declaró ya válida la elección para gobernador del estado y determinó entregar la constancia de mayoría a Alejandro Tello Cristerna que lo acredita como gobernador electo de zacatecas en sesión de cómputo el consejero perdón el consejo general validó los resultados de la elección del 5 de junio y declaró al candidato de la coalición zacatecas primero ganador por mayoría Alejandro Tello obtuvo un porcentaje de 37,30% de la votación total que representa 247 mil 452 votos ya con la constancia en la mano el gobernador electo hizo un llamado a todos los candidatos y partidos a conformar un gran pacto para la reconciliación precisamente de zacatecas y bueno déjeme decirle a usted que celebran en el barrio de san antonio su fiesta patronal esta es la segunda feria más importante en honor de un santo patrono en el municipio esto por supuesto después del señor de jalpa la parroquia de san antonio celebra en su santo a su santo patrono pues con diferentes actividades litúrgicas y también culturales que convocan a todas las personas de jalpa y en orteños de esta parroquia que vienen a compartir la fiesta dentro de estas actividades se destaca la antorcha de la fe una carrera que cumplió ya su 27 aniversario y realizada este año en honor al padre Ramiro Cabrera quien inició con esta justa con el fin de unir a los jóvenes que se peleaban por ser de diferentes barrios pero aquí les comparto algunas imágenes de lo que es el desarrollo de esta festividad en san antonio de esta festividad de esta festividad ¡Suscríbete! 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 en eventos en todo el estado como en certámenes pero te decía en lo particular tú personalmente a qué te dedicas yo soy estudiante ahorita estoy en la prepa de aquí de Jalpa curso el cuarto grado y cómo te diste cuenta de este concurso, de este certamen cómo nace la idea de participar de Celeste pues yo desde pequeña ha nacido en mí esa pues esa ese deseo de participar en algún certamen de estar en una pasarela en un desfile de modas y ahora vi este certamen que pues la oportunidad de participar y pues me animé y hubo muchas concursantes a nivel estatal me imagino sí, la primera etapa fue el casting donde asistieron más de 40 niños de las cuales eligieron 15 y ya pues de esas 15 yo fui la elegida órale yo fui la agraciada ¿verdad? sí y en qué consiste el concurso cómo fue tiene etapas este o cómo fue la la calificatoria o bueno la descalificatoria en su caso para las niñas que participaron como dices tú pues la primera eliminatoria fue el casting y enseguida nos estuvieron preparando para para la semifinal nos dieron clases de de modelaje de expresión oral y ya hace como dos semanas fue la semifinal órale porque hubo incluso exhibiciones en traje de baño traje típico todo ese tipo de cosas sí bueno traje típico pero en la semifinal sí hubo pasarela fue en galerías hace como tres semanas y ahí descalificaron a cinco niñas y ya pues hubo diez finalistas órale y qué es lo que te continúa aquí este selección digo estamos viendo algunas imágenes de donde has participado ahí y de algunos desfiles entonces viene la etapa ya nacional ahí estás sí ahorita me estoy preparando estoy yendo a a Guadalajara y a Zacatecas ¿por parte del mismo concurso? sí sí ahí me patrocinan todo y pues sí prepararme para la etapa nacional que será en Sinaloa órale y cómo va a ser ¿qué les dicen? ¿cuál será la participación? ¿qué es lo que tienes que desarrollar? pues todavía no está bien claro porque ahorita está el certamen internacional Mistin Mundial y pues no han puesto fecha porque ahorita están enfocados en el nacional en el internacional perdón y ya yo creo que ya cuando concluya este el internacional pues van a con los preparativos del nacional órale pero tú ya tienes alguien de cabecera ahí capacitándote y orientándote para para este para este certamen nacional sí sí hay un equipo que mi directora pues sí hay muchos patrocinadores maestros de todo tipo y esta es una cuestión parecida a lo que nosotros conocemos este nuestra belleza y cosas de ese tipo sí es es muy parecido nada más que pues este certamen es para adolescentes y nuestra belleza es más grandes solamente hasta 19 años de edad pueden participar sí actualmente tienes cuántos años 17 17 años órale pues muy padre y qué bueno que alguien de de la zona acá de la región pues participó y le fue bien en este asunto sí pues se había mucha competencia la verdad pero creo que yo pues yo trabajé mucho y los resultados se vieron no pues ahí está tenemos y tu título es así Mistín Mundial Zacatecas así es 2016 y por ejemplo Jalisco hizo lo propio Aguascalientes sí es de cada estado oye pues muy bien y qué te dice tu familia digo me imagino de estar muy contenta pero también este pues una gran responsabilidad sí pues yo para entrar al certamen necesito el permiso de mis papas y pues sí les pedí permiso y me han apoyado en todo momento órale pues está bien oye pues yo te agradezco mucho este Celene Celeste perdón Celeste que nos hayas acompañado que hayas aceptado venir a platicar con nosotros y nos sentimos muy honrados de ver que que alguien de acá de Jalpa está tan alto y que todavía pues no se detiene sino que va mucho más allá ojalá haya suerte ¿no? muchas gracias por la invitación y pues y estamos muy pendientes ¿no? ahí nos dices las fechas de lo que viene y todo para estar dándole seguimiento a este importante evento ok órale muchas gracias gracias a Celeste Navarro usted va a poder recrear esta información después y vamos a estar nosotros muy pendientes darle seguimiento a este concurso a este certamen por lo pronto ella es Mistín Mundial Zacatecas un concurso para ya lo escuchamos jovencitas de entre 14 y 19 años donde concursan bueno pues de todo el estado y ahora van precisamente por la nacional que haya que haya suerte muy bien déjeme decirle a usted que fue muy exitosa la edición número 27 de la carrera de la fe carrera en la cual participaron más muchas gracias más de 500 personas en su mayoría jóvenes llevando al frente la antorcha de la fe déjeme decirle que en el santuario de la virgen de Guadalupe se reunieron más de 500 personas para el arranque de la carrera de la fe peregrinación que ajusta su edición número 27 imagínese usted fue en la esplanada del parque interior del santuario donde ya bueno pues se realizó la oración la reflexión por parte de los mismos organizadores quien se refieren pues al sentido del peregrinar y bueno como no realizarlo este meramente como una competencia deportiva sino más bien como una idea de participación posteriormente los organizadores de la carrera repartieron las playeras se dio la salida con compañía de las corporaciones de protección civil bomberos cruz roja y tránsito municipal un recorrido de alrededor de 12 kilómetros en el cual como podemos observar niños jóvenes y adultos hicieron pues este maratón pues una experiencia de fe de unidad de entusiasmo y alegría camino cada uno este pues un recorrido de acuerdo propiamente a sus fuerzas tenemos imágenes tenemos video de esta de esta este puras imágenes nada más chapa de lo que fue ahí pero si teníamos un video que pasó si bueno ahorita lo pones al final no para que le veas ahí chapa cuando terminemos con esto le digo que llegados al sitio donde se espera el maratón pues ya estaban preparados ahí la banda los danzantes bueno pues las imágenes ahí de ya sabe usted de San Antonio de Padoa del padre Ramiro y bueno pues la la playera no conmemorativa que acompañaban esta multitud de personas hasta el templo parroquial donde fueron recibidos en esta ocasión por el padre Juan así transcurrió pues esta este festividad de la carrera de la torcha de la de la de la de la fe y bueno este déjeme déjeme así está el video entonces ahí vas a tener que arreglar el asunto no de esta playera le decían que fueron recibidos por el padre por el padre Juan y bueno vamos a compartir un poquito de de imágenes el movimiento de lo que fue pues esta tradicional este carrera de la fe como ya le han dicho precisamente ahí en San Antonio pues carrera de la de la bien por ellos oiga le comento que más mata desnutrición 469 zacatecanos en 4 años una nota de Lucía Dinoran Bañuelos del diario imagen dice que de cabello crespo piel ceniza delgada hasta los huesos y desaliñada la pequeña Naomi no deja por un minuto de manipular el teléfono celular que su mamá le acaba de comprar tiene 10 años pero pareciera que acaba de cumplir 8 de su padre no sabe nada porque está casado con una mujer que no es su madre su madre una mujer de 27 años hace lo que puede para darle un buen nivel de vida aunque no siempre fue así su embarazo transcurrió casi normal pues la madre también delgada al extremo lo ocultó hasta el último momento solo se dieron cuenta de que estuvo embarazada dio a luz no llevó cuidados prenatales ni una alimentación balanceada y sin una vida y si una vida desordenada que llevaba pues al consumo del alcohol y el tabaco no solo descuidó a su hija durante la gestación sino también al menos los primeros cuatro años de vida hasta que su abuela de la niña amenazó con quitársela definitivamente por la vía legal es un artículo que solamente le comparto una parte de él y que bueno pues le hacemos la reflexión en estas fechas tan importantes que el enemigo del estómago vacío o lleno pues es la desnutrición y esta está matando a cientos quizás a miles en el país pero la mala desnutrición mata solamente en Zacatecas a lo largo de cuatrocientos sesenta y cuatro este zacatecanos cada cuatro años y bueno déjeme decirle a usted precisamente que fue la exitosa la jornada esta de adopción canina se llevó a cabo en Jalpa la adopción croquetón y donación evento convocado por protección jalpense animal en la cual se realizó precisamente la adopción de cachorros y la gente cooperó con la adopción de croquetas y donaciones económicas para ayudar a esta noble causa en la plaza arechiga se realizó la tercera feria canina de este año realizada por un grupo de jóvenes voluntarios que se han apropiado de la causa de rescatar de la calle a los animales abandonados dando ejemplo sensibilidad y concientización a la gente sobre la responsabilidad de tener una mascota en la tercera edición de la jornada de adopción croquetón y donación se compartieron con la ciudadanía jalpense todas las implicaciones que se requiere esta obra y todo el trabajo que implica cuidar los animales y darles un hogar temporal además del compromiso de las personas que se quieran sumar a la campaña adoptando cada uno de sus perritos cachorros o adultos las jornadas han logrado cuestionar a muchas personas sobre el respeto y cuidado de los animales y hacer que se sumen con la adopción de comida aportación más bien de comida quise decir principalmente croquetas de cualquier marca sobre todo sobres de comida carnazas así como artículos necesarios para el cuidado animal desde champú cobijas correas ropa juguetes además se recaban también ayudas económicas para desparasitar y vacunar a los perritos rescatados y lograr juntos con esta que esta noble causa bueno pues hoy esta noble asociación continúe también con ese objetivo tan importante fue un éxito pues esta jornada el día de ayer aquí en Galpa y bueno lamentablemente hoy tenemos que cerrar con una información que no nos gusta mucho compartir pero que lamentablemente se dio fallece el padre Enrique Muñoz se nos adelanta en el camino con 82 años de vida y 56 escucha usted de consagración sacerdotal falleció hoy a las 3.30 este lunes de la tarde el padre Enrique Muñoz una vida dedicada al sacerdocio y a la comunidad en el barrio de San Antonio en el mero día de la festividad patronal y en frente del templo falleció pues esta tarde el padre Enrique Muñoz Macías en el que fuera su domicilio después de algunos días de penosa enfermedad en la que no perdió su gusto por atender a quienes le visitaban a pesar de la debilidad de sus este afecciones rodeado pues de sus familiares el padre pasó sus últimos días postrado en la cama hasta que la descompensación y complicaciones de su enfermedad pues le dieron la entrada al reino eterno el cuerpo del benemérito sacerdote jalpense será velado en el templo parroquial para que pueda ser acompañado por casi todas las personas que lo apreciaron en esta parroquia donde pasó sus últimos años de servicio y no decayó en su empeño de celebrar la eucaristía sobreponiéndose precisamente a su enfermedad el padre Enrique Muñoz Macías nació en Jalpa el 18 de abril de 1934 hijo de encarnación Muñoz Carrión y de Juana Macías Aguilar creció bajo el amparo de su familia y tuvo por maestros de primaria a don Pedro Caldera notario y cantor de la iglesia y al profesor Gonzalo Arechiga en los últimos años de escuela surgió su vocación a los 15 años se fue al seminario con tres compañeros dos de los cuales se fueron a Zacatecas y un Aguascalientes para realizar los estudios que se otorgaron su ordenación diaconal y presbidital a sus 25 años de edad de manos del señor obispo de Antonio López Aviña uno de los 10 obispos que han visto pasar por Zacatecas en sus 54 años de sacerdocio y me pasaban un dato solamente se lo comento no estoy seguro de que sea así pero me dicen que Jalpa ha dado en su historia 30 sacerdotes nos quedamos con 29 pero ahí viene otro que arribará el día 22 por lo pronto descansa en paz don Enrique Muñoz un gran sacerdote yo dijera con el que Jalpa hoy bueno pues se viste o se enluta precisamente nuestras condolencias a la familia y así es como terminamos esta edición del día de hoy agradeciéndole su acompañamiento como siempre ese chance por servirle y si Dios no dispone de otra cosa bueno pues nos escuchamos en la próxima el miércoles si Dios no dispone de otra cosa en Pulso Noticias gracias buen día www.pulsodelsur.com www.pulsodelsur.com